Estamos en el municipio de San Jerónimo, estamos más o menos a unos 4 kilómetros del pueblo, esto es la vereda El Guayabo. Lo que tratamos de registrar es la vegetación que hay presente en cada uno de los sitios donde vamos, por ejemplo acá lo que vamos a caracterizar es como esta cuenca, qué árboles hay, qué especies frecuentan, cuáles son las más abundantes y esto tratamos de dar un registro que va hasta la universidad donde va a ser depositada en un herbario. Para este caso lo que queremos mirar es inventariar la diversidad que hay en el bosque seco porque lo que queremos es precisamente eso, es como hacer el mayor esfuerzo de inventarios de todos los remanentes de bosque seco a lo largo del río Cauca, desde La Pintada hasta Ituango. Entonces aquí lo que tenemos por ejemplo es una muestra de la familia Piperacea, del género Piper, esto lo llaman comúnmente cordoncillos. Esto es esto por ejemplo, esta es una heliconia. La heliconia es una de las plantas pues muy utilizadas en Colombia como ornamentales, hay una gran cantidad de especies y entonces vamos a mirar esta, después qué especie va a ser cuando la llevemos al herbario para identificar. Esto es un cortarramas, es una serie de tubos extensibles que tiene una cuchilla que corta, práctico y sobre todo que nos puede dar una extensión por ahí de 10 metros. Diego acaba de colectar una muestra de uno de los ficus llamados como lecheros o leche de perra porque al colectarlos ya que bota una leche blanca o crema. Pues esta es una de las especies frecuentes en este tipo de bosques y ahí podemos ver que es uno de los grandes árboles que está como en la parte más alta del bosque. Entonces posteriormente a la colecta lo que hacemos es que utilizamos una prensa y las metemos en medio de un periódico. Nos queda una muestra con las hojas por ambas caras, lo que llamamos A es la parte de adelante y en B es la parte como posterior. Esto por ejemplo. Esta es la hervadura central y estas son las secundarias o laterales. Y esto es importante en la taxonomía cuando uno va a identificar las plantas. Entonces utilizamos lienzas o cintas métricas de 50 metros para trazar todas las parcelas cuando vamos a mirar. Podadoras solamente para las muestras de plantas, las muestras botánicas que vamos a usar. Y el GPS simplemente es un geoposicionador donde nos muestra todo. Y aquí nos da unas coordenadas, la altura sobre el nivel del mar en que estamos. Históricamente esto ha sido como el quehacer del botánico. Siempre ha habido eso. Obviamente la botánica de ahora era muy distinta porque en ese tiempo era más hacia el uso. Hacia la parte medicinal o hacia la parte de alimentos. Aquí había ciertas, digamos medicinas tradicionales contra malaria, que era lo que más sufrían los españoles acá. Entonces lo que uno puede proponer es como, bueno, propaguemos, sembremos, restauremos o hagamos estudios de poblaciones de una especie en especial, pues porque ya han sido acabadas. Si cada vez cortan más, entonces cada vez el recurso hídrico va a ser menor. Y no solamente hay que pensar en el agua por la población humana, sino por los animales que habitan también ahí. Y son la única fuente de agua que tienen. Entonces yo creo que todo eso hace parte, pues como que en realidad también la apostemos y conservemos y tratemos de manejar como un ambiente más adecuado, menos explotado y un poco más conservado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.